Te quiero Te quiero tanto y tanto Si supieras mi bien La falta que me hace Tu querer Tu querer Mi alma Es para ti Mi alma Llenarte de mi amor Es simplemente todo Mi deseo Mil veces Te he besado Corazón Besarte quisiera Mil veces más Difícil es creer Que hubiera yo de ser Lo que más Tú quieras Te adoro Te adoro con locura Dichoso soy de ser Dichoso soy de ser El que te hace sentir Dichosa Dichoso soy de ser Mil veces te he besado Corazón Corazón Besarte quisiera Quisiera mil veces más Difícil es Difícil es creer Que hubiera yo de ser Lo que más Lo que más Tú quieras Yo te adoro Te adoro Te adoro con locura Dichoso soy de ser El que te hace sentir El que te hace sentir Dichosa Mil gracias por tu amor Soy bien dichoso Es que yo te quiero Es que yo te quiero El que te ha buscado Es que yo te voy a анняí Bude Trem Trem Te adoro Gracias por ver el video.